o la creación de un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias posibles soluciones para cuando te aparece en tu dispositivo no es compatible con esta versión para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas posibles soluciones te va a ayudar a reparar este error la primera posible solución es que vayamos a menú luego vamos a ajustes o configuración dependiendo de la versión de android que tengas instalada en tu teléfono celular y luego vamos a la opción que dice aplicaciones en otros teléfonos aparece como administrador de aplicaciones entonces de allí te va a aparecer un listado de todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono celular y vamos a ubicarnos por la letra g de gato donde nos dice google play store vamos a seleccionar la luego de eso nos va a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a darle donde dice almacenamiento ok en almacenamiento le vamos a dar en borrar caché luego de borrar caché este yo les recomiendo borrar los datos ok al borrar los datos le va a aparecer una opción que una ventana que la cual le vamos a dar a aceptar si en dado caso no llega a servir de esta manera yo les recomiendo ir a menú ajustes o configuración vamos a la parte de abajo y donde dice información del teléfono nos vamos a ubicar en una opción que nos dice actualizaciones del sistema la vamos a seleccionar y luego nos va a aparecer de esta manera entonces nosotros lo que vamos a hacer es darle donde dice comprobar actualizaciones si tienes actualizaciones aquí por instalar te recomiendo que las instales para que se actualice el teléfono celular o el sistema operativo de nuestro android recordemos que para hacer este procedimiento este debes tener un internet adecuado para que se instalen dichas actualizaciones si en dado caso no llega a servir de esta manera te recomiendo que vayas a menú ajustes o configuración luego vamos a aplicaciones aplicaciones vamos a buscarla por acá acá está entonces éste nos vamos a ir por la letra s donde dice servicios de google place ok la vamos a seleccionar y luego de ello vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a donde dice almacenamiento muy importante darle allí y luego le da en borrar caché luego de borrar caché le damos donde dice administrar espacio en administrar espacio vamos a ir a la parte de abajo donde dice es borrar todos los datos borrar todos los datos le damos en aceptar y observamos para ese problema se soluciona esto sirve para que quede desde cero está actualizada esta aplicación perdón la última posible solución que yo les doy es que vayamos a menú ajustes luego vamos a aplicaciones nuevamente nos ubicamos en la play store en la google play store la vamos a seleccionar y luego en la parte superior derecha le vamos a dar donde dice forzar detención a darle en forzar detención vamos a ir nuevamente a la parte superior derecha donde están los tres puntos lo seleccionamos y le damos donde dice desinstalar actualizaciones con qué propósito esto pone la aplicación de la play store en versión original como cuando compramos el teléfono al hacer este procedimiento cuando vamos a entrar a la play store les va a pedir que se actualice dicha aplicación la dejamos actualizar luego vamos y buscamos la aplicación que queremos instalar en nuestro teléfono celular y de esa manera estaremos resolviendo este error yo sé que les dije que esta era la última posible solución pero me había olvidado de que si por ejemplo en la aplicación te está dando error en la play store porque muchas veces el sistema de android está dando algún tipo de error lo recomiendo que busquemos dicha aplicación en una página que se llama octoide ok en octoide y desde allí busquemos dicha aplicación que queremos instalar en nuestro teléfono celular y verán que esta vez les va a servir bueno mis amigos espero que les ha servido todas estas posibles soluciones por favor por favor perdón apóyame como me gusta comenta si te sirvió no te sirvió para ayudarte a buscar otro tipo de soluciones para reparar este error cuando no es compatible la aplicación en tu teléfono celular si quieres aumentar la velocidad de tu teléfono celular la velocidad de tu internet la velocidad de tu computadora te recomiendo que vayas a la descripción del vídeo y allí vas a ver unos vídeos buenísimos sobre eso ya muchas personas me han agradecido por haberlos ayudado así que me despido de ustedes hasta luego